Canarias dos punto cero con Airán Fernández, Canarias Radio La Autonómica. Bienvenidos al último programa de esta temporada de Canarias dos punto cero, un verdadero placer acompañarles a todos durante todo este año, el programa de innovación, de tecnología, de sostenibilidad, y ya sabes también que no solamente nos puedes escuchar aquí en Canarias Radio La Autonómica, sino que también nos puedes ver cada sábado en Televisión Canaria a las una y media de la mañana, y este sábado además tenemos un programazo, este próximo sábado quince de julio tenemos un especial, un programa monográfico de energías renovables en Canarias, en donde se expondrán distintos puntos de vista, los pros, los contra, en el uso de este tipo de energías en nuestras islas. Es un trabajo enorme de la productora de Producciones Ibora, de Federico Pérez, y también la redactora Raquel Pérez, que no se lo pueden perder, ¿eh? Si se lo pierden no pasa nada porque todos los contenidos los puedes ver en la página oficial de esta casa, rtvc.es, o en la página de Facebook de Canarias 2.0. Hoy también vamos a decir los ganadores de esas cinco entradas SamerCon para la TLP, la Tenerife Lamparty, que ya la tenemos, ¿eh? Tenemos ese pedazo de evento y está todo el mundo nervioso, evidentemente. Vamos a regalarlas al final del programa, no se preocupen. Hoy vamos a hablar y vamos a dedicar todo el programa a la TLP, la Tenerife Lamparty, que tendremos el próximo dieciocho de este mes. Parece mentira, pero ya ha llegado el día, ya ya ha llegado, ya lo tenemos ahí prácticamente, estamos dentro del mes, y ya tenemos ya casi, casi, casi la TLP con nosotros. Y así que vamos a ir haciendo un pequeño repaso por todo lo que nos trae esta Tenerife Lamparty. En principio, decimos que es un evento para todos los públicos, así que vamos a empezar con los más pequeños, con Yais Arteaga, de Intec Tenerife, que nos hablará de las distintas actividades para los mismos. También hablaremos del espacio dedicado a la innovación dentro de la TLP. Para ello tendremos a Paco Martín, desarrollador de IBM, y miembro del grupo GDG, del grupo de desarrollo es Google, también lo tendremos con nosotros, y evidentemente nos iremos también a ver qué es eso de Tenerife Startup Party, gracias a Jessica Barrios, de Intec Tenerife, que no se lo va a contar. Y como decíamos también, como estamos diciendo, tendremos a Roberto Rodríguez, técnico de redes, que nos hablará de esa conectividad, que es brutal, que la gente que ya por fin ha podido conseguir sus entradas y puede disfrutar de esa pedazo de conexión, nos contará los entresijos y todo lo que acontezca referido a las redes en la TLP, la Tenerife Lamparty. Además, te estamos buscando a ti, te vamos a buscar también de aquí a septiembre, que es cuando volveremos, así que si has desarrollado un videojuego, te interesa también ponerte en contacto con nosotros, esto es lo que tienes que hacer. ¿Has diseñado una aplicación para dispositivos móviles o un videojuego que te gustaría dar a conocer? En Canarias 2.0 apoyamos a los nuevos talentos. Envíanos un correo a info arroba canarias 2.0 punto com o contacta con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pues sí, si antes en la TLP era un mundo, se puede decir que hoy en día es todo un universo. Estamos esperando la mayor TLP de todos los tiempos, el mayor evento tecnológico del país, del 18 al 23 de julio, en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Es la duodécima edición de esta Tenerife Lamparty. Y bueno, pues tendremos muchísimas cosas. Entre otras, como decíamos, íbamos a empezar con los más pequeños. Tenemos al otro lado del teléfono a Yaisa Arteaga de Intec Tenerife y coordinadora de la TLP Kids, que vamos, tienen preparadas un montón de actividades. Yaisa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me imagino que ya todo a punto, ¿no? Sí, sí, ya estamos con los últimos detalles, pero en general todo a punto para, como tú decías, la duodécima edición de de TLP Tenerife, en el caso nuestro desde Intec Tenerife y y en concreto el tema que no que estamos hablando ahora, que es la TLP Kids, pues estamos preparando un conjunto de de actividades que aunque es cierto que en las ediciones pasadas de TLP sí había un espacio destinado a las más pequeñas, TLP Kids, pero este año, como tú comentabas, que pues siempre hay novedades y este año la una de las novedades es que la TLP Kids se amplía, hay un un carácter más formativo, si cabe, y y de más días de duración que ahora sí te parece, pues nombramos brevemente qué es lo que vamos a hacer en estos días desde Intec Tenerife. Por supuesto, me parece estupendo, cuéntame, ¿qué van a hacer? Bueno, pues nosotros en, bueno, como todos los años dentro de TLP Kids, que para los que nos estén escuchando, pues es un un espacio que está más enfocado a los más pequeños, obviamente, como la palabra dice, y lo que intentamos es que ellos se sientan pues mayores, adultos, y y vean a través de las actividades que desarrollan en este espacio que que le les ofrecemos, pues diferentes profesiones y y formas de de no solo entretenerse, sino también como eso, como una profesión, como un futuro trabajo, que pueden que está rodea a todo el mundo de la TLP, que sí es verdad que que está más reconocido por un ser un o por ser o estar concebido como un evento de ocio, pero también es un evento formativo y es donde entramos nosotros y este año pues vamos a proponemos dentro de TLP Tenerife, pues talleres de robótica, talleres de arduino, la demostración de First Legoli, que ya es un clásico dentro de de TLP, y también aportamos este año un unos talleres de gamificación, es la primera vez que se hace dentro de TLP Tenerife, se hizo una primera experiencia en la TLP Weekend de los Tilos, pero pues hay una apuesta muy fuerte por estos talleres de gamificación que se van a desarrollar el jueves, el viernes, y el sábado dentro de TLP Tenerife, como un aspecto bastante innovador y que, como dije, pues introducimos este año por primera vez. ¿En qué consisten estos talleres de gamificación? Bueno, pues estos talleres de gamificación, la novedad principal es que están adaptados para personas con diversidad funcional, pero no son actividades exclusivas para personas con diversidad funcional, sino que pueden desarrollarlas cualquier persona, pero sí que es verdad que no es como el resto de las actividades, sino que están, se pueden, se pueden, pueden participar, pues el colectivo de diversidad funcional en este tipo de actividades y consisten en aprender por medio de retos, es decir, pues hay diferentes actividades, pues alguna de ellas, pues un videojuego en el que los chicos, pues tienen que ir desarrollando una, una serie de, de retos mediante un aprendizaje cooperativo y mediante, pues los, los retos, el emprendimiento, la capacidad de, de razonamiento, etcétera, pues ellos tienen que ir, eh, eh, pasando los niveles de este videojuego y en algunas ocasiones construyendo, eh, su propio videojuego. Vaya estupendo, esto es toda una innovación también que se incorpora este año a todo lo que teníamos ya habitualmente en la TLP, un año en el que la TLP está creciendo todavía más. Tendríamos también el próximo sábado veintidós de julio a las siete de la tarde de TLP Innovation Kids en el auditorio. Sí, esto es un, un espacio como tú, como tú dices que será en el, en el auditorio de Adán Martín el próximo, el próximo sábado y es un, un evento como, como dice el, el, el título para también para los, para los pequeños y que invitamos a, bueno, también a los pequeños, pero especialmente a los, a los mayores, a sus padres o, o responsables que, que, eh, inscriban a, 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 a los, a sus hijos en este, en esta actividad de TLP Innovation Kids, que como decimos, pues está, eh, diseñado y estructurado especialmente para, para los más pequeños, eh, y lo que, pues, trata es nuevamente, como comenté antes, de, de introducir a los más pequeños en este mundo todo de la, de la ciencia, de la tecnología, del videojuego, no, que lo vean no solo como un, una, una forma de ocio, de entretener el tiempo libre, sino como una forma de aprendizaje, y que también, por otra parte, los, los padres pierdan ese miedo de que los chicos y las chicas están todo el día conectados a, a maquinitas, o que solo quieren estar en el ordenador, en las redes y demás, sino, es un, es una forma, haciendo un buen uso de, de fomentar, pues, el interés por la ciencia, por la tecnología, desde, desde muy pequeños. Claro, que, que le valga eso, no solamente para ser, eh, consumidores de, de los videojuegos, sino para ser creadores, ¿no? Ir poco a poco también perfilando esas, esas futuros, esas futuras profesiones, que decimos que todavía hay muchas que ni siquiera existen, ¿no? Sí, sí, exacto, eh, nosotros desde, eh, la estrategia de Tenerife dos mil tres, el cabildo de Tenerife, pues, estamos apostando, eh, junto con los compañeros de Innova7, y, y, demás, pues, estamos apostando por eso, por, por ir, eh, dando a conocer aquí en la isla a esas, a esas profesiones que, eh, a nivel nacional, pues, algunas ya se están desarrollando, otras tampoco, pero que aquí en Canarias, es verdad que a día de hoy, pues, eh, no son muy conocidas, ni se ven como, como una opción profesional, pero sí es verdad que hay gente que, que vive de, de esto, y queremos, y gente formada, ¿no? Es gente que se dedique a jugar al videojuego y ya está, sino a gente que se ha formado para, para trabajar en ese campo como en cualquier otro, otro, otro ámbito de la vida, como puede ser, pues, eh, un científico, un psicólogo, o cualquier otro profesional, pues, para, para trabajar en, en los e-sports, pues, hay que tener una, una formación, y, y para cualquier, eh, otra profesión vinculada a los videojuegos y a este mundo de la, de la tecnología, que, vuelvo y repito, porque es, es cierto, no lo decimos por decirlo, que, que se están generando nuevas profesiones relacionadas con este mundo y que creemos que los jóvenes, pues, deben de, de conocerlas, porque, eh, es un, un nuevo campo profesional que se, que se está dando a conocer ahora, y que puede ser, pues, el futuro de muchos de los que nos estén escuchando. Bueno, pues, ahí ha quedado eso. Para apuntarse, ¿qué tienen que hacer, eh, Yaisa? Bueno, pues, para inscribirse a cualquiera de los talleres que hemos mencionado, o cualquier otra de las actividades que a lo largo de la tarde, pues, mencionarán en, en este programa que están, eh, desarrollando en entorno a TLP, eh, pues, tendrán que ir a la, a la página, eh, TLP Tenerife, y ahí se, eh, tendrán para inscribirse a todos los talleres, y si alguna persona, por lo que fuera, se despista, pues, una vez esté dentro del recinto, y si, por ejemplo, llega al taller de robótica y no, no se ha inscrito, pues, allí sobre la marcha habrá una lista en la que se puede inscribir, o la madre puede inscribir a su hijo, o el joven, porque los talleres no tienen edad, son para pequeños y para mayores, eh, y se pueden inscribirse a la marcha, pero sí les recomendamos que se inscriban, eh, por medio de la, de la página web, para tener ya, pues, un control de las personas que van a ir desarrollando las actividades. Bueno, pues, ahí lo tienen, que se vayan apuntando todos, y siempre, eh, nunca es tarde también para hacerlo. Gracias, Yaisa Arteaga, de Intec Tenerife, coordinadora de TLP Kids, y muchísima suerte con todo lo que se te viene encima, eh, que mucho trabajo. Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes. Venga, hasta luego. Como hablamos, la TLP, se puede decir que es la mayor de todos los tiempos, tendremos, como decíamos, pues, esto para los más pequeños, tendremos también crossplayer, toda esta cultura también del manga, tenemos incluso Escape Room, Asian Best Dance Cover, mitos de, de, de los videojuegos, tendremos por ahí a grandes youtubers, batalla de gallos, y un larguísimo, etcétera, pero también, evidentemente, tenemos una parte dedicada a la información y a la divulgación, y para eso tenemos aquí a Paco Martín, desarrollador de IBM y miembro del grupo GDG, grupo de desarrolladores de Google. Bienvenido, Paco. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntame un poquito la, la labor que, que hacen ustedes? Pues la labor de TLP Innova es un poco intentar evolucionar el concepto de TLP, ya que es un evento enfocado a diversión, y queremos aportar nuestro granito de arena, ahora que es un evento que conoce todo el mundo, para intentar meter la parte profesional y que sirva de algo más, ¿no? No que sea solo divertimento, sino que también sea enseñanza y aprendizaje, ¿no? Pues TLP Innova es un poco la parte profesional, orientada tanto a desarrolladores, animadores, cualquier carrera técnica, de cualquier ámbito, para que se nutran de ello y puedan aprender en talleres, charlas, con los ponentes más relevantes, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Que bueno, estupendo. ¿Cómo, cómo puede ser alguien para apuntarse? ¿Qué, qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos asistir? Pues como, como dijo mi compañera, ya hizo antes, simplemente con acceder a la web de TLP Tenerife, ahí estará la sección de TLP Innova, y ahí aparecen en todos los talleres, charlas, a los que la gente se podrá apuntar, y simplemente con inscribirse, es totalmente gratuito para todo el mundo, no tiene coste asociado, pues simplemente apuntarse e ir ese día y disfrutar del evento. ¿Qué tipo de talleres vamos a tener? Así por encima, sé que son muchos. Pues tenemos talleres de desarrollo para desarrolladores profesionales, pues tenemos a gente que viene desde Google, gente que viene desde IBM, desde Wallapop, desde startups de diseño de Londres, tenemos también talleres de animación, el jueves, el viernes tenemos un taller, un evento centrado en los diseñadores, que hemos denominado Design and Tech, ya que siempre se hacían charlas para desarrolladores y los diseñadores estaban un poco a la gresca, ¿no? Porque siempre han orientado a hacer aplicaciones, a hacer web, pero nunca ponerla bonita, ¿no? Pues este año tenemos un evento solo para ellos, para que aprendan cuáles son los últimos tecnologías en cerca de diseño, interfaz de usuario y esas cosas, y después tenemos un evento muy chulo, el viernes por la noche, entre cervezas, muy divertido, que hemos denominado el Club de los Developers, ¿no? Que es un poco el club de la comedia, son charlas técnicas, en plan de coña, donde la gente va a divertirse y donde se va a contar aquello que no se cuenta normalmente, ¿no? Bueno, en plan risa y un poco, tenemos a cuatro developers con cierta gracia, tenemos a uno de aquí, de Tenerife, que se llama Manz, que es altamente conocido, que desarrolla la plataforma de mz.com, y tenemos a tres desarrolladores muy conocidos a nivel nacional, que tienen mucha guasa y que vienen aquí, pues a contarnos un poco ese intríngulo, esa parte oscura del desarrollo, ¿no? O sea, que además va a haber risa, va a haber fiesta, pero vamos a aprender a la vez también, ¿no? Correcto, va a haber un poco, la idea no es que solo se aprenda, sino también te diviertas y que conozcas, sobre todo, que desmitifiques, desvirtualices aquellos desarrolladores que puedes ver por Twitter o puedes conocer de manera virtual, pero que nunca has visto cara a cara, ¿no? Pues la idea es que vengas a Telepeinova, que hables con ellos, que charles, que le preguntes tus dudas, que interactúes, que te conozcan y un poco hacer ese networking que no se hace por redes sociales. La TLP está creciendo, se puede decir, para todos lados, porque no hay ningún punto, no hay ningún palo que no toque la TLP. Estamos hablando ahora de, en esta fase de la información, de la divulgación, de lo importante también es que la gente vea esto, no solamente de la manera divertida, que también te puedes divertir, sino también de explotarlo a nivel profesional, ¿no? Que sería el caso. Sí, sí, de hecho, la idea es que los profesionales vengan aquí, hemos contactado con las empresas, con las mayores empresas de desarrollo de Canarias, para que dejan a sus empleados venir a Telepeinova, para que se formen, y no solo nos hemos centrado en desarrollo diseñadores, sino que hemos vivido un paso más allá, y también nos hemos metido a la parte de educación, la de parte de educadores, profesionales de educación, profesores, maestros, y Google tiene, la parte de Google, tiene un certificado para que los maestros se certifiquen en sus tecnologías, usando Google Drive, Google Docs, toda la suite de YouTube for Education, pues este año, por primera vez en España, se hace un evento muy chulo, que hemos denominado TLP Google Education Certified, donde unos 60, 70 profesores tendrán la oportunidad de certificarse en Google, como profesores certificados en Google, todos en el mismo sitio, en un mismo instante, que es en TLP, ¿no? Vamos a intentar que 60, 70 personas tengan ese certificado oficial, y que lo puedan llevar a casa, y se pueden ir con su budget a casa, diciendo, soy Google Certified Level 1. O sea, que se va a hacer historia también, o sea... Intentaremos hacer historia. Haciendo cosas que nunca se han hecho, y ya están todos apuntados. Está totalmente a rebosar las inscripciones de este evento de profesores, de hecho, inicialmente abrimos para 50 plazas, en apenas dos días se llenaron 50 plazas, aumentamos a 70, y ahora mismo tenemos en lista de espera unas 50 personas, las 70 inscritas, y en lista de espera 50 personas. Y no podemos aumentar más, porque el espacio es lo que da, y tampoco queremos que se masifique el evento, lo queremos hacer reducido, controlado por nosotros, y que sea realmente una experiencia plena, ¿no? No que sea un evento de muchas personas que no se sientan a gusto. ¿Quién sabe? A lo mejor también sería buena idea incluirlo en las TLP Weekend, se puede ir incluyendo también todo esto, ya se está creciendo, ya se va viendo también el éxito que tiene, se provoca la TLP, y también en el futuro, como se extiende la TLP Weekend, que para el que no lo sepa, es una versión más reducida de la TLP que ha ido por distintos municipios de la isla también con enorme éxito, pues también podemos incluir todo esto, ¿no? Vamos a intentar a ver si a partir de ahora, la TLP Weekend también puede intentar añadir algo de la parte profesional de TLP Innova, ¿no? Poco a poco, como dije, esto es un paso de primero una piedrita, después la siguiente, en su momento la primera piedrita fue TLP, salió muy bien, después pusimos TLP Innova, salió bien, y ahora vamos a intentar ir creciendo, tanto en un weekend, como en otros eventos, en otras actividades paralelas de TLP. Vamos, Paco, tú lo parás en todo el año, ¿no? No. Estás trabajando de grupo de desarrolladores de Google, también de desarrollador de IBM, y además siempre aportando tu conocimiento y ayudando, muchas veces también, sin recibir ya retribución económica, sino simplemente por amor al arte en muchas ocasiones también, que eso es la verdad que lo valoramos muchísimo. Totalmente de forma desinteresada, porque la idea es dar a la comunidad lo que la comunidad en tu momento te dio a ti, ¿no? Yo en su momento fui estudiante, y gracias a los grupos desarrolladores o a gente de comunidad, pude crecer profesionalmente, y yo simplemente quiero dar lo que yo un día, en su día recibí, para que toda la comunidad canale y se aproveche de ello, ¿no? Y ya pararé, pues cuando, cuando esté, cuando me muera, pues ya pararé, mientras tanto. Pero que es una labor, una labor muy bonita y muchísimo trabajo, que te quita muchísimas horas, pero que veo que te encanta, y sobre todo, pues apostando por esas nuevas generaciones que, que a lo mejor muchas veces están perdidas, y alguien como tú les dice, mira, mira esto, mira, mira lo otro, mira lo otro, y eso, y también creas ese gusanillo, ese amor por la tecnología que, que tú sientes, y también lo inculcas, ¿quién mejor que alguien que, que está tan enamorado de lo que hace, que pueda también desprenderlo así? Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya nos contarás también, te invitamos también, a partir de septiembre volvemos, así que te invitaremos más veces para que nos cuentes también tus futuros proyectos y demás. Vamos a seguir nosotros, gracias a Paco Martín, desarrollador de IBM y miembro del grupo GDG, Grupo de Desarrolladores de Google, y vamos a seguir hablando de la TLP, y como decimos, la TLP es un universo, no es un mundo ya, es un universo, con distintos acontecimientos, este próximo veinte de julio, por ejemplo, a las cuatro y media, tendrá lugar también en el auditorio Adán Martín, la Tenerife Startup Party, dedicado al apoyo de emprendedores y startup locales, mentorías, networking, pero mejor que nos lo cuente Jessica Barrios, de Intec Tenerife, que nos lo va a contar perfectamente. Jessica. Buenas tardes, Ayrán, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntenos, trabajando a tope, ¿no? Me imagino también. Sí, sí, sí. Como todos. Estaba escuchando a Paco, digo, estamos con Paco organizando estas jornadas de inventoría con los ponentes que vienen de Google, como verás, está todo encadenado, digo, la verdad que estamos poniendo por lo menos mucha ilusión para que todo salga bien la próxima semana. Cuéntanos, explícanos un poquito en qué consiste. Vale, dentro de todas las jornadas de TLP Innova, llevamos ya, estaba en la tercera edición, que organizamos un evento que hemos denominado Tenerife Startup Party, para seguir un poco con las iniciales TSP, en este caso, y lo que hacemos en este evento, Ayrán, es le damos la oportunidad a las startups de aquí, de de la isla, o no, que que incluso de fuera que quieran venir, pues pueden pueden hacer su speech durante un minuto ante un jurado. Ese jurado en formato como el programa de televisión Go Talent, en este caso In Talent, elegirán un poco las más que les gustan o no les gustan, y en base a las que le han gustado, pues cuatro pasarán a una final, donde sí que podrán hacer su speech durante cinco minutos, y de ahí ya obtendrán un premio. ¿Qué se cuenta en ese speech? Sí, la idea es eso, lo primero, ese primer minuto es decir qué tengo, ¿no?, y qué aporto de valor a ahora mismo al mercado y en qué estoy trabajando, y a los cinco minutos sí que dará tiempo a hablar un poco más de de todo lo que han desarrollado en en su startup, en qué momento se encuentra, y en el caso que necesiten inversión o no, porque las tres personas que vienen jurados están esta vez bien muy vinculadas a grupos de inversión, vienen por un lado Antonio Fontanini, eh eh ha sido emprendedor, ha creado varias startups a lo largo de su vida, empresario, y ahora tiene su propio grupo de inversión, de inversión, que por eso viene aquí también a buscar esas posibilidades, eh, eh, startups donde invertir. Viene Eli Martínez, que ella fue una de las fundadoras de Connector Barcelona, una de las aceleradoras más importantes a mi nacional, el concepto de aceleradoras para las startups está muy bien vinculado, pues son empresas que se encargan, pues que en poquitos meses desarrollen todo su modelo de negocio para que puedan validarlo en el mercado lo más rápido posible, y también tiene vinculado un fondo de inversión, y por eso también vienen aquí a conocer las startups, lo que se está haciendo en Tenerife, pues para poder apoyarlas, y por último viene Marc Eddy, que también pertenece en este caso a un fondo de inversión, que que está en Israel, pero que han abierto sede en España, y están, pues buscando, buscando semillitas de aquí, de de buenas startups, para también poder invertir, y darles ese impulso inicial que saben que necesitan, y que es la inyección necesaria para poder desarrollar sus modelos de negocio en tiempo, y y bueno, en tiempo, lo más rápido posible, Irán. O sea, que pesos pesados, verdaderos pesos pesados que van a venir también a estar, me imagino que muchos se pondrán nerviosos en ese momento de de presentarse ante el jurado, ¿no? Sí, ha pasado muchas situaciones, por eso desde desde Intex Tenerife, el parque científico, sí que trabajamos con ellos, pues estamos en la semana de captación, si alguna startup estuviera interesada, puede puede buscar toda la información, tanto en la página de Telepe Innova, en Telepe Tenerife, como en la en la propia página del parque científico, en Intex Tenerife punto es, y una vez que se registran, nosotros nos ponemos en contacto con ellos, y hacemos eso, pues valoramos en qué fase se encuentran las tartas, trabajamos con ellos esa presentación, hacemos un pequeño ensayo, y demás, para que puedan decir lo importante, sobre todo, y y para trabajar esos nervios, porque sabemos que defender todo tu tu ilusión, lo que te apasiona, en un minuto no es nada fácil. No es fácil, pero pero puede tener un gran resultado, ¿verdad? ¿Qué podría pasar si si les gusta? Bueno, nuestra lo que más apostamos nosotros y ojalá que suceda, pues precisamente que si ya llegan a este final y tienen un claro, una posible financiación que necesiten, en este caso en capital privado, pues que propongan su propuesta de inversión y que se logre cerrar, ese sería el hito máximo que se podría cumplir la próxima semana. Porque sería maravilloso, claro, que los tienes ahí, los tienes en frente, y tienes que contarle lo que lo que quieres y tienes que resumirlo, pero por eso está Intech Tenerife, que ayuda a toda la gente, que es a lo que vemos también, que ustedes están ahí apoyándolos, organizando las ideas de cualquier startup, y y sobre todo, pues para que se enfoque lo más posible, lo más cerca posible, al éxito, ¿no? Justamente, o sea, trabajamos con las herramientas, o intentamos a las herramientas que puedan necesitar los emprendedores, pues precisamente para que puedan dar los saltos que necesitan y que vayan aceptando las bases y que puedan tener gran recorrido empresarial. Jessica, hoy se nos pasa el tiempo volando, se me ha acabado el tiempo, pero es un placer hablar contigo, sé que también te he robado minutos, que estás currando, que estás trabajando muchísimo, y que vamos, para que todo salga fenomenal, cómo va a salir seguro. Jessica Barrios de Intech Tenerife, gracias por hablarnos de Tenerife Startup Party, y nos vemos en otra ocasión, mucha suerte con todo. Nos vemos, gracias a ti, un abrazo. Un abrazo grande. Qué bueno es hablar con grandes amigos, y claro, y también qué bueno es hablar con las personas que han estado desde el principio, desde el comienzo del comienzo, con la TLP, tenemos a Robert Rodríguez, técnico de redes de la TLP, que vamos, que empezó, se puede decir, yo no sé si se puede decir la anécdota, desde que la TLP empezó en una funeraria, que me acabo de enterrar gracias a Verónica Martín, que la tenemos por aquí, compañera de prensa, que ha hecho un trabajo enorme también, muchísimas gracias, Verónica, siempre es un placer contar con ella, que me ha contado, dice, mira, tú no sabes lo de Roberto Rodríguez, yo digo, pero ¿cómo es esto? Dice, sí, que es de los que comenzaron con la TLP, que comenzó en una funeraria, cuéntanos, Roberto, ¿cómo fue eso? Sí, sí, hola, buenas tardes. El germen de la TLP fue un grupo de amigos en la universidad, y queremos montar nuestra propia red, nuestra propia LAN, y pedimos un local al Ayuntamiento de la Esperanza, y nos cedieron una funeraria. El lugar ideal. Sí, perfecto. Había buena conexión, pero no conexión del Mahayashi, no, digo, había buena conexión de... No, no, es que tuvimos una conexión horrible, pero... Bueno, pero se empezó, se empezó, ¿no? Se comenzó ahí. Y desde ahí, hasta donde estamos hoy, ¿qué vamos a tener en esta TLP? Que, bueno, que es uno de los grandes atractivos, vamos a tener a dos mil personas conviviendo durante seis días, veinticuatro horas, en la zona de TLP Lamparty, navegando con la mayor conexión. Cuéntanos, ¿cómo es esa conexión? Pues, este año, tenemos un hito tecnológico de poner treinta gigas. Vaya. Lo traemos desde conectado en Sevilla, y a través de cable submarino, directamente a recinto ferial. Sí, te voy a decir cómo se ha conseguido eso, se ha conocido directamente, lo traen de Sevilla por cable submarino. Sí. A recinto ferial, pasa directo. Sí. Madre mía, treinta gigas, ¿eh? ¿Qué se puede hacer con esos treinta gigas? Uf, ¿qué no se puede hacer? Bastante juego. Se puede hacer prácticamente de todo, es el sueño de cualquier persona que se quiera conectar, ¿no? De cualquier gamer o persona también que trabaje con tecnología y demás, tener a mano esos treinta gigas, es una pasada. Tanto que la gente se queda a dormir, que se ha acampado allí, ¿no? Sí, sí, prácticamente vivimos. Ten en cuenta que treinta gigas son prácticamente cien veces más que una fibra de trescientos megas que te puedes tener en casa. Una fibra buena, una buena. Una buena. De lo que tenemos, bueno, cuando la gente se queda de conexión, no, cuando te dices que aquí me va perfecto. Una DSL es prácticamente mil veces superior. Claro, mil veces superior, estamos hablando. O sea, que las cosas ocurrirían mil veces más rápido de lo que uno se ha acostumbrado. Claro, es un gran atractivo, yo creo que todo un récord que se ha conseguido. ¿Qué teníamos, qué diferencia hay de este año a otros años? ¿Qué gigas hemos tenido otros años? Pues la verdad es que el primer año que empezamos en el recinto febrero, creo que empezamos con un giga o dos gigas. Un giga o dos gigas. A treinta que tenemos este año. El primer año, hace bastantes años. Sí. La verdad es que hemos dado un salto enorme. Cuantitativo y cualitativo bastante importante. ¿Cuántos tuvimos el año pasado? El año treinta también. Treinta también, sí, sí. Estamos ya vamos con los treinta gigas. Este año repetimos, pero el año que viene esperamos superarlo. Que es complicado superar esos gigas. Prácticamente se nos está acabando el tiempo. Esto pasa volando, la verdad. ¿Qué más te quería preguntar? La verdad que eso es un esfuerzo enorme, muchísimo trabajo. Me imagino también llevar todo el aspecto técnico. Sí, la verdad es que una red bastante compleja dentro del recinto febrero. Muchas tiras de cableado, montamos 24.000 metros de cable de cobre para los usuarios y muchos kilómetros de fibra también. Es un trabajo de mes, de un mes. ¿Cuánto tiempo? Eso te iba a decir. ¿Han estado trabajando día y noche? ¿Les ha llevado mucho esfuerzo? Sí, prácticamente un mes completo con la ayuda de los voluntarios y todo el staff. Que tienen muchísimos voluntarios también, ¿no? Unos cerca de 400, si no me equivoco. 300. 300, sí. 300 y algo, creo, ¿no? Pero son los 300. 300. En las termópilas. La verdad es increíble, increíble trabajo que realizan también esos voluntarios, que desde aquí le mandamos un abrazo a todos ellos. Como siempre se dice, hacer algo tan enorme no sería posible si la gente que lo hace desinteresadamente. Gracias también, Roberto Rodríguez, o Robert Rodríguez, ¿cómo prefieres que te llamé? Robert Rodríguez. Robert Rodríguez, mejor. Gracias, porque tenemos que dar ahora también los nombres de la gente que se nos ha llevado las cinco entradas que lo teníamos en el Facebook, así que voy a darlos a continuación, nos queda un minutito de programa. Mira, los ganadores son Ana Judith Díaz Trujillo, Eduardo Brum, Cori Espósito García, Jonay Noemi, y Jennifer Bautista. De todas formas, lo publicaremos en la página de Canarias 2.0. Recuerda que este prósimo sábado también, 15 de julio, vamos a tener ese especial, el programa monográfico de energías renovables en Canarias, en donde se van a exponer distintos puntos de vista, los pros, los contras, que no lo puedes perder, en Televisión Canaria a las nueve y media. Estás totalmente invitado, gracias a todos los invitados que han venido hoy a hablarme de la TLP, gracias a toda la gente que ha estado al otro lado durante toda esta temporada, gracias hoy también a Dair Palmero, que lo tenemos en el apartado técnico, y a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos, a Ivora Producciones también, le mandamos un abrazo enorme a Federico y a Raquel Pérez también, que hacen posible que hayamos estado aquí. Para mí un verdadero placer acompañarles, traerles toda la tecnología, las últimas noticias, volveremos el 11 de septiembre, si todo va bien, si todo marcha como tiene que marchar, volveremos el 11 de septiembre con más ganas, con más fuerzas, y me imagino también que un poquito más morenos, que tampoco vendría nada mal, que estaría genial. Mira, Verónica está diciendo, pues sí, pues sí, estaría, estaría muy bien. Les dejo ahora con la programación habitual de Canarias Radio, La Autonómica, pasen un feliz verano, y nos vemos a la vuelta en septiembre con todas las energías y las pilas cargadas, y espero que con muchos más avances tecnológicos y buenas noticias. Hasta septiembre.